Haz de rectas secantes Por cierto, mi abuelo decía haz de vientre Voy a hacer de vientre Haz de rectas secantes con vértices PAB al conjunto de todas las rectas del plano que pasan por el punto Si yo tengo un punto AB Hay infinitas rectas que pasan por ese punto ¿Cómo se saca? Y yo, esto es una vergüenza Si fuera de esta forma sería muy fácil ¿Vale? Pero aquí te lo ponen un poco más complicado Te lo ponen con dos rectas que se cortan Esto suena Yo nunca lo he visto Yo creo que el haz de recta secante Lo vamos a dejar así Entonces, por ejemplo El haz de recta secante que pasa por el punto Menos 2, 4 Sería Igual a 4 Más M Por X más 2 Y M es el parámetro M puede cambiar para hacer cualquier pendiente posible ¿Vale? Yo lo dejaría así Tampoco le daríamos vuelta Y luego está aquí el haz de rectas paralelas Que si yo tengo una recta que es esta Todas las rectas paralelas Tienen la misma pendiente Es decir, lo mismo A y B Y lo único que cambia es un parámetro Que esta ¿Vale? ¿Os acordáis de la fórmula de distancia entre dos puntos? ¿Os acordáis o no? ¿No? ¿Es Pitágora? Si Ustedes lo veis como yo diga Y punto Ahí está Yo tengo dos puntos Sería raíz de La diferencia de las X al cuadrado Más la diferencia de las Y al cuadrado Distancia punto recta ¿Os acordáis o no? ¿Os acordáis o no? Sustituía En la recta sustituía el punto Sería X0 y 0 Y abajo el módulo del vector director de De la recta ¿Vale? Y la distancia entre dos rectas ya la vimos allá ¿Sí o no? Que ve que van arriba C' menos C Y me quedan los ángulos Dos rectas son perpendiculares Si el ángulo es 90 Si el punto escala es 0 Ángulo entre dos rectas Hay dos maneras de calcularlo Con A y B Y con Con las pendientes Supongo que tendréis que saber las dos Coseno del ángulo Que forman dos rectas es Aquí pone A por A' Más B por B' El módulo partido El módulo de cada uno de los vectores directores ¿Vale? Y con la tangente Se hace Vamos, si tiene las pendientes Lo puedo hacer por la tangente Que es más bonito Resta las pendientes Y abajo Uno más el producto de las pendientes Ya depende de lo que os den Venga, voy a hacer algunos problemas de exámenes Porque hay que hacer la mediatriz Bicestriz Sí, el vector vector Es menos BA Lo puedo hacer con esto ¿Vale? Bueno De todas formas Tendría que hacer una fórmula Vamos a hacer los problemas de exámenes